Continuamos con La Noche El presidente Rafael Correa de Ecuador fue uno de los que respaldó al mandatario venezolano Nicolás Maduro luego de que éste denunciara que Estados Unidos le restringió espacio aéreo para su viaje a China. En todo caso, si sabían que iba el presidente Maduro y se le negó el paso por Puerto Rico, pues debe haber una protesta unánime en toda América Latina. Queda el interrogante si la ausencia de Rafael Correa en Nueva York, donde se realiza la Asamblea de la ONU, es en parte debido a esa protesta unánime que pidió el presidente de Ecuador. En todo caso, quien sí hablará por el país será el canciller Ricardo Patiño. El ministro de Exteriores pondrá este jueves sobre la mesa lo que llamó campaña difamatoria contra Ecuador por parte de la compañía Chevron. A raíz de los daños ambientales que Quito asegura fueron causados por Texaco, firma que la petrolera estadounidense adquirió en 2001. También es improbable que asista al presidente de Cuba, Raúl Castro, un país que, como en la Asamblea General del año pasado, ha venido pidiendo apoyo a la comunidad internacional para que Estados Unidos cese el bloqueo económico contra la isla. Otro gran ausente será el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, aunque en su lugar asistirá el canciller Samuel Santos, quien hablará este jueves ante el Pleno de las Naciones Unidas. Será él el doliente de las críticas que han llovido sobre Managua por el expansionismo de ese país contra sus vecinos. El presidente Juan Manuel Santos entregó de hecho una carta al secretario general de la ONU Ban Ki-moon, firmada también por los gobiernos de Costa Rica y Panamá, en la que fueron denunciadas las ambiciones de Nicaragua que busca extender su plataforma continental en el Caribe. Los presidentes Ricardo Martinelli y Laura Chinchilla criticaron con contundencia las acciones de Managua. Mi gobierno se ve en la imperiosa necesidad de rechazar categóricamente el intento de delimitación de fronteras maríticas de la hermana República de Nicaragua porque vulnera los tratados vigentes con la República de Panamá. Su desdén pone de manifiesto la urgente necesidad de que se establezcan procedimientos para garantizar el acatamiento de todas las decisiones que emanen de la Corte, incluidas las decisiones de medidas cautelares. En nuestros estudios en Washington, Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, los presidentes de Ecuador y de Nicaragua han confirmado que no asistirán a la cita y han enviado en su lugar a sus cancilleres. ¿Por qué Correa en particular y por qué Ortega habrían decidido no asistir? Esa es una decisión de la que es lo único que podemos hacer es especular, pero creo que tiene que ver con que es una forma de protestar frente a Naciones Unidas por lo que ellos consideran que son agresiones en el tema de las visas y en el tema de los permisos de vuelo al presidente Maduro. Es una forma de... Pero por otro lado, tampoco ven, me imagino, mucha utilidad en este momento donde la atención mundial está concentrada en los temas de Irán y Siria, de ir ahí para que esto no tenga ninguna repercusión salvo interna. Por tanto, no yendo, llaman más la atención que yendo, yo creo, y por eso han decidido que los represente el presidente Morales, que se presta a cualquier cosa pública y que puede decir también cualquier cosa para que los represente. Yo creo que básicamente tiene que ver con... y el propio presidente Maduro. Primero que no está Chávez, que era una figura que llamaba la atención para bien o para mal, pero era un líder político. Y segundo, porque la atención internacional está en otra región, está completamente concentrada en lo que pase con Rouhani, con Obama, con Irán y cómo se desarrolla el tema de Siria con el auxilio del acuerdo este de la Unión de Rusia y de Estados Unidos. Por tanto, han evaluado que no era el momento para ir a dar un discurso y desgarrarse las vestiduras porque les iba a pasar lo que le ha pasado a Morales, que nadie le presta atención. Embajador Julio César Pineda, ex embajador de Venezuela, ¿usted qué piensa? Y le voy a contar dos razones que podrían generar esta discusión. La primera, el presidente Rafael Correa, pues, ya no había asistido a otra cumbre de Naciones Unidas en un discurso consecuente con que él cree que estos organismos internacionales no sirven o no funcionan. Y Daniel Ortega esperaba estar sentado en esa cumbre escuchando acusaciones de tres países, de Costa Rica, de Panamá y de Colombia, de supuesto expansionismo de su país a través de fallos y de litigios internacionales. Mire, yo acabo de estar la semana pasada reportando para Globovisión en Líbano sobre la guerra de Siria y veíamos cómo la opinión mundial está concentrada en Siria porque es un problema de las armas químicas, el tema de Rusia y China, los Estados Unidos, la situación de Irán que apoya a Siria precisamente y ahora el nuevo diálogo de Rouhani con Barack Obama. Aquí la vedette de esta asamblea general, y lo vimos hoy, acabo de estar hace una hora y media oyendo a Evo Morales y cuando salía veía a todos los periodistas siguiendo a la delegación iraní. O sea, realmente el centro de atención en América Latina pasa a segundo lugar y menos cualquier política radical de izquierda de América Latina. Así que a esta asamblea general de Naciones Unidas, que es la 68, son otros los temas mundiales. Y como decía mi amigo que habló antes, Chávez era un hombre carismático, imponente, se daba el lujo de poder decir lo que decía y además encarnaba una ola de la izquierda mundial. Difícilmente alguien podría tener esa misma actitud, ni siquiera el propio presidente Maduro y por supuesto menos Evo Morales. Así que esta asamblea va por otro camino, mañana vamos a seguir con los temas muy importantes, el tema de la seguridad mundial, el tema del internet, que lo planteó precisamente Dina Roussel con una nueva control mundial. O sea, hay temas de economía, de ecología, de política y escapa un poco el debate latinoamericano de fronteras y de situaciones muy particulares. Eso es más para la cuestión regional que para la cuestión mundial. Señor Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia en Estados Unidos, usted también lo comentaba que se trataba de una vitrina más para estos presidentes latinoamericanos y un discurso hacia sus países o hacia los ciudadanos que están finalmente eligiéndolos o respaldándolos. ¿Cree usted que este tema de los litigios territoriales, porque lo vimos en el caso de Chile, surgió en el caso de Bolivia y ha surgido en los discursos de Costa Rica y de Panamá, ¿podría generar un sentido de pertenencia en quienes están observando a sus presidentes en el estrado internacional? Sí, tradicionalmente en la política boliviana hay temas que sirven para fines internos, porque son temas que cohesionan a la población, apelan al sentimiento colectivo. Uno de ellos es el tema de la salida al mar. Por eso, un año antes de las elecciones generales en las que ya es claro que el presidente Evo Morales se va a postular ilegalmente a la reelección, como hizo el presidente Ortega en Nicaragua, ya siguiendo una tradición de violar las constituciones, se va a presentar. Y estos temas cohesionan a la gente internamente, porque él sale como que está defendiendo esta aspiración, este derecho de los bolivianos de salir al mar. Y entonces eso es enteramente utilizado para el consumo nacional. Como verán, los detalles que él daba, detalles muy precisos sobre las declaraciones de Piñera, no interesan a la Asamblea General de Naciones Unidas ni a ninguna otra persona que no sea su propio electorado y sus propios connacionales. Lo mismo atacar a Estados Unidos. Es otra cosa que vende mucho en los países del ALBA, vende incluso en algunos países de Europa. Es un tema que sirve el victimizarse. Tiene un rédito político, pero sobre todo interno, doméstico, y no tiene ninguna relevancia en una Asamblea General, que como hemos visto está dedicada a otros temas. El propio discurso de la presidenta de Brasil tuvo muy poco impacto, aunque fue muy dura con Estados Unidos, pero lo hizo con cierto estilo. manifestó sus quejas, pero también fue un tema que pasó desapercibido porque hay temas prioritarios en esta coyuntura internacional actual. Muchas gracias. En nuestros estudios en Washington, señor Jaime Aparicio Otero, ex embajador de Bolivia en los Estados Unidos, por habernos acompañado. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Y muy amable también en nuestros estudios en Nueva York, a unas cuadras de donde se está desarrollando la Asamblea General de Naciones Unidas. Muchas gracias, ex embajador de Venezuela en Libia, Julio César Pineda, por haber estado con nosotros. Además, tuvimos la oportunidad de estar dentro de la Asamblea General en razón de nuestra actitud o anterior cargo de embajador. Y un agrado conocer los estudios de ustedes en Nueva York, porque es un canal en ETN, además trabaja mucho con Globovisión y siempre nos permite mayor información internacional. Así que buenas noches a todos los oyentes. Un abrazo, embajador, buenas noches. Y a todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a arroba netn24, también a arroba segurizati ntn24 y a arroba jason calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen muy buena noche. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea la noticia. ¡Gracias! 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 Gracias.